Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande que Dios no resuelta No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calma No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calma No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y me confrétame a mí los trabajados y cansados Que yo los haré de esta vez Dános un corazón grande para amar Dános un corazón grande para amar Dános un corazón grande para amar Fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo camino Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Caminantes, sedientes de verdad Hombres nuevos, imprenos y cadenas Hombres libres que siguen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón grande para luchar Hombres nuevos, amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Hombres nuevos, amando sin fronteras Hombres nuevos, amando sin fronteras Hombres nuevos, amando sin fronteras Hombres els terminus AinFP米 God Damos un corazón fuerte para luchar ¡Gracias! Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre nuestro Madre que amas la vida Quiero escalar hoy el germen Y derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos el pan y tu reino Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Quiero escalar hoy el cielo ¡Suscríbete al canal! Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El amor de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El amor de la vida Y me dio del gozo El que yo quería El amor de la vida El amor de la vida El amor de la vida Amémonos del corazón Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 El amor de la vida Renueva, Renueva, renueva mi corazón Renueva mi corazón, toma mi vida y lléname, con tu Espíritu Santo de poder, toma mi vida y lléname, con tu Espíritu Santo de poder, renueva Señor, renueva Señor, renueva mi corazón, renueva Señor, renueva Señor, renueva mi corazón, renueva Señor, renueva mi corazón, toma mi vida y lléname, con tu Espíritu Santo de poder, toma mi vida y lléname, con tu Espíritu Santo de poder. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón. Baja, 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 y llena 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 mi corazón. Vaca, vaca, vaca. Y llena mi corazón Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas También el que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Me pongo en tus manos de amor Que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh Señor Eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No siento, oh Señor Yo sé que tú me amas Pero me amas No dejaré la calma Gracias por ver el video. El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, y Él está pasando por aquí. Él está pasando, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando, y seguro Él te quiere bendecir. Por aquí. Por aquí. Gracias por ver el video. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús, el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está. Reinará. 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 Y que los hombres a su servicio parecen estar. Reinará. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está. Reinará. Reinará. Ya que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará. 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 En el mundo. María será. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán. Reinará. Reinará. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe. Reinará. Reinará. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder. Reinará. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinará. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará. Reinará. En el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán. Reinará. 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 Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida. Reinará. Reinará. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría. Reinará. Aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinará. Reinará. Estemos seguros que para el bien todo trabaja. Reinará. Jesús reinará. 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 En el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán. 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 En el mundo. María será quien traerá ese triunfo. No. En su corazón los guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Música Querido Padre, cansado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre desde tu libertad, ser un siglo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. No he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. 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 0,0,0,0,0,0,0. No, 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 no. Y yo sé bien lo que has sufrido. Dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Aliméntame Señor, aliméntame siempre con tu espíritu sano. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte. Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, por eso te alabo, con el corazón, con aceite en mi lámpara Señor. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor. Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual. ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video. 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 Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias por ver el video. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas del mundo sobre sus hombros. Y él las llevará. Y dijo, vengan a mí. Los trabajados y cansados. Que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor. Porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera. Porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Que yo los haré con esta besa. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Y él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Tanos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes, sedientes de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos fechipar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para luchar Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Nados tu fuerza y tu fuerza yiam Ponga mi vida Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Danos tu fuerza y tu heredad Quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro, que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan de tu reino Danos Padre, que amas la vida, que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan de tu reino Danos tu espíritu nuevo Danos Padre, que estás aquí en el cielo Danos Padre, que estás aquí en el cielo Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo, el amor de la vida Y me dio del gozo, el que yo quería Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida Y me dio del gozo, el que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida Y me dio del gozo, el que yo quería Si tú quieres sentir el gozo, el Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo, el Espíritu Santo Amémonos ahora, amémonos de corazón Amémonos ahora, amémonos de corazón Y Romanos 1, 16 Y Romanos 1, 16 Y Romanos 1, 16 Y Romanos 1, 16 Y el Evangelio me redimió Y el Evangelio es poder de Dios Y con viento y marea 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 Y el gozo del mundo Y el gozo del mundo No vale nada Y el gozo del mundo No vale nada Cuando Cristo venga nos llevará Renueva, Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón 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 Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Renueva, Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón 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 Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve dentro de mi corazón Baja, 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 que te llena mi corazón Baja, 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 y llena mi corazón Baja, 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 y llena mi corazón Baja, 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 y llena mi corazón Baja ya, can tu Espíritu, baja ya, can tu Espíritu Baja ya, y llena mi corazón Baja ya, can tu Espíritu, baja ya, can tu Espíritu Baja ya, y llena mi corazón Baja, 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 y llena mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya, Santo Espíritu, baja ya, y llena mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya, Santo Espíritu, baja ya, y llena mi corazón Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema ¿Cuál es mi camino señor? ¿Cuál es mi destino señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí oh señor? ¿Qué debo entender oh señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino oh señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh señor. Oh señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino oh señor. Oh señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh señor. Oh señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh señor. Oh señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino oh señor. Oh señor, oh señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Señor está pasando. Por aquí. 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 El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor Aunque parezca que la oscuridad ha vencido Reinará, aunque parezca que a nadie le importa La verdad Reinará, aunque parezca Que no hay más amor En los corazones Reinará, aunque parezca Que sordos y ciegos caminan los hombres Jesús reinará, reinará En el mundo María será Quien traerá Ese triunfo En su corazón Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán Reinarán Aunque parezca que la serpiente triunfando está Reinará Y que los hombres a su servicio parecen estar Reinará Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinará Parezca que las fuerzas infernales la acabarán Jesús reinará 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 En el mundo María será Quien traerá Ese triunfo En su corazón Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán 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 Aunque parezca que no hay esperanza Ni tampoco fe Reinará Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder Reinará Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad Reinará Aunque parezca que la violencia venció a la paz Jesús reinará Jesús reinará 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 En el mundo María será Quien traerá Ese triunfo En su corazón Nos guardará Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán Reinará 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 Sobre la vida Reinará Aunque parezca que no hay ilusión Tampoco alegría Reinará Aunque parezca que por un momento todo se acaba Reinará Estemos seguros Que para el bien Todo trabaja Jesús reinará 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 En el mundo María será Quien traerá Ese triunfo En su corazón En su corazón Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinará 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 Jesús reinará 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 En el mundo And el mundo María será quien traerá Quem traerá Ese triunfo Y en su corazón Quien traerá Los guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Música Querido Padre, cansado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel, dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cerrado a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser siglo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti, mira que tu hijo's, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, buenos días, jamás. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, padre Colombia y sea, Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras No he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Alimentame, Señor Alimentame, Señor Alimentame, Señor Alimentame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte Que yo quiero servirte con amor Por aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste 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 mi alma perdida Por eso Por eso Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Pidamos al Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Se termina! Pidamos al Señor Pidamos al Señor Pidamos al Señor Pidamos al Señor